amigos estamos cerca del millón de likes en anime fighting simulator dar el like amigos a este vídeo porque al millón se viene un código pero increíble cracks buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el cambio como están bien bien a todos antes que nada no olvides un like suscribirse a la campanita para no perderse en un directo en un vídeo estamos amigos en anime fighting simulator y hoy les tenemos un vídeo buen ardo en el cual vamos a ver cuánto chica la podemos conseguir en un cierto tiempo como hacemos siempre amigos siempre siempre todos los meses hacemos lo mismo cuánto chica la podemos conseguir farmeando en el boss actualmente amigos creo que el boss que más chica la te da es el titán bestia porque el infierno también te da un montón que otra 3500 de chica la el tema es que te cambia el servidor tenés que tener un servidor nuevo tarda como 60 segundos en que entre la partida así que amigos el titán bestia míos creo que sé que más chica te da entonces vamos a menos a farmear con él a ver cuánto podemos conseguir ustedes en los comentarios póngame cuánto chica la consiguen en una hora o en el tiempo que ustedes jueguen siempre así que amigos vamos a la emisión número 5 y empezamos amigos a farmear amigos acá estamos en la dimensión número 5 lo que usaremos amigos que actualmente creo que es lo que más rápido mata al boss si tienen alguna otra cosa amigos en los comentarios póngamelo usaremos el man steel explosivo nova y usaremos a mi hack porque mi hija que amigos es el que más daño hace amigos en lo que es los estilos de espada entonces amigos lo que haremos no tenemos que tenemos que derrotar hasta el tierra número 4 lo matamos al 4 pero el 5 los tenemos que dejar matar amigos al 5 no tenemos como lo tenemos vamos a matar porque si matamos al 5 volvemos al tier 1 y ahí perdemos lo que es chica labios entonces amigos miren este amigos actualmente es lo que más daño hace al boss increíble amigos de lo que hace al boss miren hay todos por matarnos al tier número 1 a papá y tu casa lo matamos excelente de dos golpes a mí si lo matas dos golpes lo matas increíble es de menos ahora vamos al tier número 2 ya ganamos mil de chica de amigos en el tier número 1 ganamos mil de chica la es increíble cracks vamos a ver cuánto podemos ganar amigos en el tier 4 recuerden al 5 no hay que matarlo amigos al 5 no hay que matarlos mil 600 bien a veces amigos es capaz de tener que pegarle unas tres veces pero bueno amigos no importa más les pegamos mira lo matamos de dos golpes de los 693 no sé por qué el tier 2 te da menos que el tier 1 pero no importa dios ya ganamos un montón cracks vamos a ver miren ganamos casi 2k y tenemos 396 por el 400 cada chica la vamos a ver más cuánto conseguimos haciendo este formio amigos ustedes en los comentarios igual póngame cuánto consiguen ustedes porque es muy importante hay mucha gente que dice que consigue 200 increíble amigos estamos ya lo matamos excelente 551 de vídeo amigos bueno y le vamos a hacer cualquier poder amigos así lo matamos más rápido excelente bien porque amigos gané el titán 20 si yo tenía amigos gané el titán bestia y ya lo tenía casi 2k y chica la ganamos amigos increíble el tier 1 3 gané el titán bestia y ya no tenía what the fact pero qué ha pasado ahí amigos si ya gané el titán bestia ya lo tenía porque lo acabo de ganar la revuelta what the foco increíble cracks vamos amigos a ver ahí está bien lo matamos un equipo que había menos de que a poca vida ojo y tengo cualquier poder bien amigos ya el tierra en los cuatro medios 2.520 de chicara ven mira el tier 5 qué pasa si nosotros matamos al tier 5 volvemos a lo que es el tier 1 y no va a dar poco chicara entonces lo que debemos hacer es pegarle si le pegamos hasta sacarle la mitad de la vida pin pum pan le sacó la mitad de la vida excelente le podemos pegar una vez más y nos dejamos matar ya nos vamos a matar estamos ya ves nos vamos a matar y nos da 1622 si no sólo lo hicimos matado quizás no daba 3.500 pero después volvemos al tierra número uno se entiende así que entramos vuelta a la vez el tier número 4 siempre los amigos siempre hacemos solos así lo que es el farmeo muy importante amigos ahí estamos ponemos a mi hack excelente y matamos a los no sé por qué medio altidad bestia de vuelta será que lo han lo han sacado a todos amigos en los comentarios póngame se lo sacaron a todos o a mí sólo me lo sacaron pues ya lo conseguimos cuatro veces amigos apenas salió la actualización lo conseguí ahora lo consiguió vuelta no sé cuántas veces hay que conseguirlo dos mil quinientos veinte de chicas bien cracks miren vamos a la prueba vamos a matar a mí es lo que es al tierro los cinco para que vean que después vamos al tier 1 y ganamos mucho menos y cara pero importante los líneos es farmear ya ya nos enfermer vamos recién tres minutitos lo bueno amigos de esto es que lo que es el boss va saliendo todo el tiempo menos el boss sale cada 15 segundos menos es una locura le pegamos a menos excelente y 200 de vidas le queda 200 de vidas los poderes excelente y el día va a volver a bien gas ves siete amigos siete mil de chicas de yo amigos siete mil de chicas a medio locura lo que es el titán bestia es el que más da amigos actualmente que no se titan bestia es el que más da cinco minutos y teníamos casi cuatrocientos menos cuatro mil menos no importa menos tenemos cuatro cuatrocientos once amigos es una locura locura amigos ya le pegamos excelente al tier número uno lo matamos rápido sí porque es así entonces no sé yo pensé que el tier 5 no te ha dado tanto locura amigos bien cracks 504 a veces te da más a veces te da menos me acabo de morir de vuelta bien cracks así te da más a veces te da menos es de todo depende de cuánto tiempo tardes en matarlo creo no tengo diarios pero si te mide chicas es una locura lo que me dio a ver seguramente me faltarán conseguir lo que son los poderes si los poderes de la bestia porque si recién a conseguir el día en bestia me faltarán los poderes pero lo vamos a conseguir amigos hay también y pumpan excelente lo matamos bien cracks 700 de chicas amigos locura cracks locura amigos estamos a ver vamos de vuelta y todo el tiempo si amigos todo el tiempo si cracks farmeando fernando si tienes los poderes no puedes hacer rápido si no amigos te puedes ver algún viejo y si conseguís lo que es el el explosivo y no va que el procedimiento amigos el proceso y no ahora lo voy a explicar a ver cómo se consigue porque es fácil amigos bien lo que diga serios es hablar con arme si en la dimensión de los cinco hablan con arme y arme amigos le va a dar la misión para poder derrotar a lo que es el demonio oscuro es difícil a mí de orden del mundo oscuro pero pueden conseguir bien usted va a armin hablan con armin elevar la misión de derrotar al demonio oscuro que también al menos lo oscuro está la dimensión en los cinco es otro voz nuevo y ese amigos una vez que completa esa misión te va a dar lo que es el expresión nova el explosivo lo que hace amigos es este que yo tengo también me lo desequipar es este lo que hace amigos te multiplica por dos todo el daño amigos todo el año que hagas lo multiplican por los amigos es muy bueno no me mataron amigos igual con si dos mil 552 de chica la locura cracks miren la cantidad de chica que conseguimos amigos en cinco minutos 17k en cinco minutos es una locura amigos después muchos años es hacer un vídeo de consiguiendo a él en sí porque habrá amigos que consideren porque él en amigos es increíble creo que él y amigos es brutal a ver los pocos centros podemos lo que es la espada y nos ponemos amigos lo que es nuestro estilo lunar ahí estamos actualmente bien lo que es el estilo lugar es el que más daño hace sí porque creo que él sale steel lo ha nervioso no sé si lo anunciaron o que le hicieron amigos pero no hace el mismo daño y lo que es la fruta dios la disfruta dios en los comentarios pongan de alguno porque la verdad no tengo ya la energía domingo no las frutas míos la hay frío y la han enfriado porque quise hacer amigos daño con la efrid y me parece que no no hace tanto en el cracks no hace mucho daño pero no sé vamos a ver cracks hay también dos excelente bien bien lo matamos a esto al tierra número cuatro vamos a dar amigos a matar hasta el día 5 y después vamos a ver cuánto chica la conseguimos en lo que es 10 minutos amigos todavía faltan términos para los 10 minutos así que vamos a ver cuántos hicimos en 10 minutos y lo podríamos multiplicar por 6 ya que 6 serían lo que es una hora en una hora cuánto podríamos conseguir mira dos mil dos quinientos veinte chicas bien cracks ahora vamos a ver creo que tengo como 20 cada más o menos 20 que vamos a matar a mí eso lo que es el tier número 5 el tema menos que te da 7k de chicas amigos el tier 5 7 casa lo que es eso es como un súper código es como un súper código medios estamos le pegamos excelente le sacamos mucha vida ojo igual amigos que me sacó mucha vida a mí a esta mira le pegamos ahí amigos excelente vamos a saltar muy importante saltar hay que me mató cracks bueno 1764 cada de chicara bien lo bueno amigos es que vuelvo a lo que es el tier número 4 vamos a ver cuánto conseguimos en casi 10 minutos 25 casi amigos casi 25 que recuerda que yo no tenía 400 sino que tenía 6 caminos locura amigos la cantidad de chica que conseguimos increíble vamos a una más años matamos una más quiero matar al ter 5 a ver cuánto conseguimos en el tier 5 si a ver si lo puedo matar bien pero cambios desde arriba se mata mucho más rápido si creo que de arriba se hace mucho más rápido saltando porque ahora hay papá excelente bien siendo y había le queda siendo vida cracks excelente hay que saltar allá para tu casa brother 2520 otra vez amigos excelente bien a ver el tier 5 cuánto nos da vamos a ver lograr el día 5 cuando nos faltan 5 segundos 3 segundos 2 segundos hay que darle la cara no a ver que me dijo en la cara a tu casa brother le damos en la cara bien a ver ahora vamos a en la cara esperamos un ratito más ahora sí a tu casa bien cracks 275 de vida vamos a saltar de vuelta ahora bien ahí estamos chicos 7.000 amigos te da cracks es una locura lo que te da de chica era es una locura por eso amigos es que hay que matar 4545 bien amigos es una locura cuando conseguimos en 10 minutos exactamente a los 10 minutos 35 casi amigos amigos es una locura si lo dividas por 6 años es una locura sin farme es una hora es una banda amigos ahora vamos a dar un rato amigos y vamos a ver cuánto conseguimos en más o menos una media horita amigos ganamos nuestro poder de cristian bestia amigos ganamos el club es más que es el de pegar el suelo increíble amigos no sé por qué consigo los poderes si ya tenía todo pero no importa amigos lo estamos consiguiendo todo vuelta increíble vamos amigos este poder más amigos increíble el rock tron soy una bestia amigos soy una bestia el mejor de anime fighting simulator no soy yo amigos amigos miren esto cracks 70 mil amigos tenía 400 k 70 cada chica de amigos hemos conseguido en menos de media hora amigos menos de media hora hemos conseguido 70 cracks increíble cracks imagínense en una hora 140 acá amigos es brutal así que amigos hagan este método que es increíble y van a poder conseguir mucho chica la para conseguir muchos campeones el próximo vídeo de los quiero conseguir a él en amigos bueno dios espero te haya gustado el vídeo no les dejo un like suscribirse activa la campanita para no aparecer un directo en un vídeo compartan con sus amigos los quiero mucho amigos y adiós cracks